¡Hola! ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. En este vídeo vamos a generar nuestra cuenta en Microsoft 365. Buscamos crear cuenta en Microsoft 365. Damos enter e ingresamos al primer enlace, el cual dice cuenta de Microsoft, inicia sesión o crea una cuenta nueva. En esta página vamos a dar clic en iniciar sesión si ya tenemos creado una cuenta o crear una cuenta en Microsoft en el caso de no tenerla. En esta parte vamos a escribir nuestro correo electrónico, damos clic en siguiente y a continuación establecemos una contraseña. Damos clic en siguiente y a nuestro correo electrónico nos va a llegar un código. Escribimos el código y damos clic en siguiente. Y eso es todo, aquí tenemos nuestra cuenta creada. En la parte superior izquierda tenemos cuenta Microsoft. Al lado nos aparecen las opciones de las aplicaciones y tenemos estas opciones disponibles en nuestra cuenta gratuita. En la parte superior izquierda tenemos nuestro indicador de aplicaciones donde vas a tener disponibles todas las herramientas que te ofrece Microsoft 365. En esta lección vamos a acceder a Word. Esta versión de Word online tiene la misma interfaz o funciona de igual manera al Word que tienes preinstalado en tu computador. La ventaja de tenerlo online es que tú puedes trabajar en ese documento en cualquier lugar y a cualquier hora. Esto también te permite trabajar de manera colaborativa. Vamos a dar clic en nuevo documento en blanco. Vamos a hacer un ejercicio elaborando la entrega de una guía hidráulica. Para ello vamos a iniciar con nuestro texto centrado. En la parte superior tenemos la herramienta de alineación, damos clic y seleccionamos la opción de centrado. Con la alineación hacia la izquierda podemos proporcionar los datos de nuestro menor a cargo. Para insertar imágenes vamos a dar clic en la parte superior de insertar. Seleccionamos imagen desde este equipo y en nuestro explorador de archivos vamos a buscar la imagen que deseemos agregar. Regresamos a inicio y podemos centrar nuestra imagen. Debemos estar muy pendientes de dónde está ubicado nuestro cursor ya que en esa parte se va a agregar la imagen o agregar el texto que vamos a seguir escribiendo. Damos un enter y puedo ir agregando más imágenes. Una vez hayamos finalizado con el contenido de la guía vamos a compartir nuestro archivo. Para ello en la parte superior derecha tenemos la opción de compartir que es una flecha azul apuntando hacia la derecha y tenemos el siguiente texto. Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Si a la persona que le vamos a compartir el vínculo no deseamos que edite sino que solo visualice. En este primer campo damos clic y desmarcamos la opción permitir la edición. Damos clic en aplicar y listo. De esta manera la otra persona no puede editar. En la parte inferior tenemos la opción copiar vínculo. Vamos a dar clic en esta opción. Damos nuevamente clic en copiar y listo. Cerramos esta ventana y ya tenemos el enlace para pegarlo en un correo, en un chat u otro medio de comunicación. Presionamos control v. Este ya sería nuestro enlace. Recuerden agregar un nombre a su documento para que la otra persona sepa de qué se trata. En la parte superior al lado de Word tenemos el nombre del documento con un número. En este caso documento 6. Damos clic y aquí puedo cambiar el nombre de mi documento. Doy un enter y listo. Ya he modificado mi título. Eso es todo por esta sesión. Esperamos haya sido de tu agrado y hagas uso de esta herramienta de Word Online que será de gran ayuda para ti al momento de realizar documentos. Hasta la próxima.